Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúcula, sin dirección, pisada y sediento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas, tú me descontrolas No para de pensarte A ti me da paso, imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Y me la paso imaginando que Imaginando que Y por siempre me casé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso, imaginando que Imaginando que Y por siempre te amé Y por siempre te amé Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Si muere el amor Amor El que tú me das Me das Y llega el dolor Y llega el dolor Serio vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Si no hay Nacho Tú eres mi música Eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua que me ahoga La melancolía Si no hay Nacho Y Daddy Yankee Te trajeron esta melodía Convertida en poesía, bebé Pa' que goce y vacile tu bebé Romántico Pero le metemos brutal Monstro Celis No, 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 no Maravilla Andas en pecar esa nena Todas horas Gaby Music Tomé las vueltas Tú me descontrolas Si no hay Nacho, baby Por ti me la paso Imaginando que Junbo Contigo me casé El que produce solo Y siempre te amé Love you girl, 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 girl Anas en mi cabeza Nena, todas horas Cada segundo Cada minuto Mi mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada minuto Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Oh, yeah Y por siempre te amé No, 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 no